¡Hola chicos! ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy, donde nos tocará pasar la supermisión de la segunda semana, en esta supermisión nuestros personajes tendrán que ser de clase mutante, así que como ven he tratado de darle a mi equipo la mayor cantidad de sinergia posible para que me facilite un poco el trabajo, así que he colocado por aquí las sinergias que me ayuden a generar más daño, es decir golpe crítico, daño crítico, aumento del poder de los superataques, cualquier sinergia que venga creo que será de mucha ayuda para esta misión y bueno esto sobre todo porque no tengo personajes de 5 estrellas en alto nivel para poder pasar esta misión más fácilmente, así que ahora empezaremos con el primero en el camino la cual es Wempool, para Wempool yo creo que iniciaré con Wolverine, es un personaje que hace tiempo, tiempo, tiempo que ya no uso, creo que la última vez que lo utilicé fue en una gesta hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy bien porque fue el personaje que me ayudó a pasar el reino de leyendas, ahora ya, ahora ya luego de dos años se puede pasar con cualquier personaje, es mucho más fácil, pero igual recuerdo, tengo buenos recuerdos de este Wolverine. Genial, genial, 20 golpes y la primera pelea fue sencilla, vamos a la siguiente. Y el siguiente en la lista es Dientes de Sable, como tiene poca vida, 29 mil de vida, pues creo que no será necesario utilizar Arcángel, no quiero utilizarlo, quiero llevarlo para el final para poder derrotar más fácil a Siniestro, así que creo que no lo voy a utilizar en todo el camino, sino que voy a evitar usarlo, ahora tenemos aquí con Tormenta, Tormentita, me gusta de Tormenta el daño que puede causar, ahora vamos a ver si puedo conseguir un buen daño crítico, a ver si llego a completar a dos barras de poder, dos barras, pero tiene que llenar el una barra, aunque sea, a ver, ahí está, oh, 16 mil, si estuvo bueno, estuvo bueno, 16 mil de daño crítico, Genial, me acuerdo de ese personaje también, era muy utilizado antes por su daño, me acuerdo que lo utilizaban antes de defensa, en ataques imbloqueables, pero ahora ya, ya lo han dado de baja, y estamos aquí con el Arc de Kaban, increíble, miren esto, sí por la, ahí apareció Wolverine, ya está, a ver, vamos a darle con Wolverine a masacre, creo que sí, me molesta mucho el Arc, ha quedado mal y el juego creo que es unos 3-4 meses, y ha quedado, bueno, particularmente a mí me quedó así de mal, pero hay que seguir dando el juego, que buenas hemorragias, creo que ahora hay, ahora hay hemorragias que, es que la de Wolverine queda como un chiste, no, pero bueno, igual hay que, hay que valorar, hay que valorar el esfuerzo de Wolverine, y estamos terminando, y a 30 golpes, sí, creo que no está yendo bien hasta el momento, creo que esta, esta segunda semana, al parecer, bueno, a mí personalmente, creo que ha sido mucho más sencilla que la primera semana, la primera semana creo que fue un poco más complicado, quizá fue porque yo tenía personajes que, que no me ayudaba mucho en esta misión, a diferencia de esta, en la que sí tengo personajes mutantes, con cual pasarlo, ya, con mayor facilidad. Vamos ahora con Civil Wario, voy a tener que pelear con desventaja de clase, porque traje puro mutante, así que vamos a darle con Tormenta, la Poderosa Tormenta, a ver si vuelvo a pegarle un buen año crítico, a ver, espero esperar a que no me dé una topadida por ahí, porque seguro que me va, si me topa me baja toda la vida, ese es seguro, a ver, hay que dar cuidado con ese, con el primer super ataque, aquí, si te apuras mucho a golpearlo, te pega una de esas ondas, y te contraataca rápido, a ver, tiene una barra de poder, esperar que no la gastes, a ver, ahora sí, no, 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 no fue bueno, es que no llenó ni una barra, tenía, o sea, tarde de llenarlo otra vez, este personaje, este, Civil Warrior, no es, no es tan complicado de derrotar en realidad, así que vamos a tener, que tener un poco de paciencia, porque la pelea sí se va a ser larga, porque tiene bastante, bastante escudo, bastante defensa, así que vamos a tratar de, ahí está, ya comete los dos barras, y ahí está, genial, qué daño, qué daño, extrañaba esos personajes, que ya por la novedad de ahora, de los personajes que salen ahora, ya casi he dejado de lado, pero bueno, ahí está, tormenta, 62 golpes creo que salieron, a ver, 62 golpes, vamos ahora, vamos ahora con, Gijotin, Gijotin me he quedado, lag, lag, en verdad no sé si, si reírme o llorar con esto, con esto de cabo, o será mi dispositivo móvil, no lo sé, pero la verdad es que ya, desde hace algún tiempo, me viene, me viene sí el juego, a ver, con Wolverine, con tormenta, con Wolverine, creo que con tormenta, me gusta, me ha gustado recordar, la buena cantidad de daño que causa, empezamos con golpes de 800, y se me va, se me va, digamos, vamos, vamos a ir dándole, esta misión, parece que está más sencilla, que la otra, del lado izquierdo, si estuvo un poco más complicado, el sentinela, porque es como que más resistente, y tiene más vida, y todo eso, pero, yo creo que con, Fenix, yo tengo a Fenix, yo utilicé a Fenix para bajarlo, podrías este, darle sin problemas, y yo creo que también, esa tormenta, puede servir también, por el, por el alto voltaje, se cubrió demonios, por el alto voltaje, y Iceman, creo que también sería útil, porque es un poco resistente, y tiene el, el cold snap, y el escudo de hielo, pero yo personalmente, lo bajé con Fenix, me ayudó bastante, porque tiene ventaja de clase, hay un poco que fue, un poco de ayuda, ahora que voy a ver si le puedo pegar, otro, otro golpe, otro golpe crítico, creo que llene la barra, ahí está, acércate, mueres, 20 mil de daño, creo que es el que más, el más daño que he causado, creo que sí, tiene 79 golpes, muy recomendable este personaje, bueno, al menos por esa misión, a ver, ahora sí vamos, por el jefe final, a este le voy a pegar, y ahí con Arcángel, justo apareció, que quería entrar a pelea hace rato, así que vamos a darle, ay, pero sí, miren eso, miren cómo demora en cargarlo, ya venía, así que ya, vamos a empezar a darle, y espero no manquear, y poder bajarla de uno solo, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, a ver, es solo, empiezo a super lag, es solo de parada, y golpe fuerte, parada y golpe fuerte, como si fuera un, un molo, a ver, ya le metí dos, hemorragias, y dos neurotoxines, oh, oh, me bajo bastante el golpe, otra vez, aunque va a parar a baja, baja bastante, bueno, si, el que tiene cinco estrellas, yo creo que va a soportar mejor, y el mío, como es que es un poco ahí, que sufre los daños, voy a, no sé si, no sé si le evadí, pero, no me regresó nada, así que bueno, no hay problema, llegamos ya a esa media vida, concentración, concentración, ahí está, creo que, creo que, creo que ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos, para dar a golpe fuerte, 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 me falla la parada y muero, pero no, ya está, ya muérete, listo, listo, gracias a Arcángel, creo que Arcángel es la mejor opción para derrotar a este, a este siniestro, si es que lo tienes, creo que estás bendecido por Gaon, y si no, pues vas a tener que, sufrir un poco, utilizar otros personajes, que causen, que causen ese tipo de daño, premios para hoy, para catalizador creado, he creado un catalizador, oh, he creado un catalizador alfa 2, que bien, que bien, otro que se va a valorar más, porque no tengo personajes buenos que subir, porque cabrón no se le ocurre darme buenos personajes, pero bueno, creo que por ahora, la misión fue buena, está hasta el momento, creo que está pasable, déjenme saber en los comentarios, qué personajes utilizaron ustedes, en cuál quizás sufrió más para pasarlos, cuál le causó mayor dificultad, y bueno, eso es todo por el día de hoy, espero el video te haya gustado, y ya sabes, si te gustó, pues a darle like, no olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo video, bye bye.